como están amigos el día de hoy vamos a hacer una reseña de este taladro botch el modelo es el gsb 185 guión lee este kit en particular viene con su cargador también por supuesto que viene el taladro con una batería en este caso de 2 amper hora 18 volts viene también con este juego de puntas con su respectivo adaptador y también aquí un set de brocas estas brocas son para usarlas en madera las que están aquí al medio para concreto y las que están acá para metal también tenemos este juego de brocas que no viene en este kit en particular y que de hecho la gente de botch recomienda usar con este taladro la gracia de estas brocas es que sirven para madera metal y concreto o ladrillo así que también las vamos a poner a prueba a primera vista se siente un taladro muy liviano y también bastante pequeño de hecho el apodo que lleva este taladro es de pequeño gigante me imagino que pequeño gigante porque a pesar de tener un tamaño reducido se supone que tiene buen torque y buena potencia cuestión que por supuesto vamos a poner a prueba en este vídeo aquí tenemos las típicas dos velocidades velocidad 1 más lento y más torque velocidad 2 más rápido y menos torque llama la atención que tenemos aquí un mandril metálico y no de plástico lo cual por supuesto siempre se agradece tenemos también los tres modos el modo de embriague con 20 posiciones tenemos también aquí al medio nuestro modo broca que automáticamente deja el taladro funcionando con el máximo torque y también tenemos nuestro modo roto martillo o martillo que es para perforar o taladrar en cemento o superficie dura tenemos las dos direcciones para hacer reversa para ir hacia adelante y también para bloquear el gatillo si dejamos esta posición al medio queda bloqueado esto es parecido casi todos los taladros tenemos también aquí una luz que nos va a ayudar a iluminar la zona de trabajo cuando estemos con poca luz o trabajando más oscuro de noche mencionar también que este motor es un motor brushless eso quiere decir que no tiene carbones lo cual hace que las baterías duren más y la herramienta se caliente menos recuerden que este taladro y como todas las herramientas watch que son de 18 volt son compatibles con toda la línea y con todas las baterías o sea si ustedes ya tienen las baterías lo que pueden hacer es comprar solamente la herramienta y les va a salir mucho más barato por supuesto que las baterías 18 volt tienen que ir con herramientas de 18 volts no pueden usar una de 12 volts con una herramienta de 18 siempre 18 con 18 y 12 con 12 en todo caso si están interesados en esta herramienta abajo del vídeo les voy a dejar el link directo por si quieren comprarla o vitrinear esta herramienta viene con un año de garantía pero si la inscriben ojo en garantía watch puntocom tienen un año más o sea tendrían dos años de garantía por esta herramienta lo cual me parece bastante bien y vamos a ver ahora si se justifica el nombre pequeño gigante a ver cómo se comporta con los materiales que tenemos aquí preparados vamos a comenzar haciendo unos agujeros con esta broca para madera de 8 milímetros la cual no debiese presentar ningún problema para este tipo de taladra estamos en la velocidad rápida en el número 2 recuerden que velocidad rápida significa menos torque no era de esperar y sólo agujeros bien vamos a exigirle eso sí al tiro más a este taladro con esta broca de 40 milímetros en las especificaciones de este taladro se recomienda usar hasta una broca de 35 milímetros para madera nosotros nos pasamos 5 milímetros a poner la prueba de verdad vamos a ponerlo en la velocidad lenta ya que va a exigir mucho más torque que esta broca queda un poquito ni un problema vamos a intentar hacerlo con la velocidad rápida a ver cómo nos va obviamente como pueden ver en velocidad rápida menos torque el taladro no es capaz de hacer el agujero eso es más que esperable ya que con este diámetro de broca es necesario que usemos la velocidad lenta vamos a hacer también unos agujeros con esta broca de metal Ni un problema. Recuerden que siempre es bueno estar lubricando esto con aceite en este momento. Yo no lo estoy haciendo, pero ustedes en la casa cuando trabajen con brocas de metal siempre mantengan lubricado el lugar donde están perforando. Con las brocas de metal también podemos hacer agujeros en la madera. Pero recuerden que las brocas de madera son sólo para madera. O sea, las que sirven para metal sirven para los dos. Las que son para madera son sólo para madera. Y las de madera las pueden identificar muy fácil porque suelen llevar esa punta ahí al medio. Vamos con esta broca ahora de 14 milímetros a intentar atravesar esta tabla a lo ancho. Y por último vamos a hacer una prueba con esta broca que les mencioné que sirve para tres materiales. Para ladrillos, en este caso para madera y para metal. Estas son de la línea Expert. Vamos a ver qué tal nos va. Y ya tenemos que poner nuestro modo martillo. Ni un problema. Vamos con la madera. Sacarle el modo martillo, por supuesto. Todo bien. Y vamos a probarlo por último con la misma broca a ver si podemos cortar metal. Vamos a ver si después de haber taladrado el ladrillo y la madera podemos hacer un agujero aquí en esta lámina de metal. Pueden ver que sí pudimos. Ahora se recomienda usar estas brocas que son multifacéticas para hacer no demasiado agujeros en cada material. O sea, un día que necesitemos perforar un muro, hacer un agujero en la madera o en metal, para ahorrar tiempo podemos usar esta broca. Pero como no es especializada en cada material, por supuesto que nos va a durar menos. Conclusión, creo que anda bastante bien este taladro. Tiene buena relación torque, potencia y tamaño peso. De verdad que es súper, súper liviano y bastante pequeño, así que sorprende la potencia que tiene. Bueno, eso. Espero que les haya gustado este video y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Chau, chau.